¿Qué es la tendencia de viajes? Su chovis que habla de cómo es el consumo de turismo en Argentina, son tendencias, entonces eso es lo que tiene que leer el agente de viajes, cómo se está moviendo el mundo desde el consumo, cómo se está moviendo el mundo en los viajes, qué cambió pospandemia, el agente de viajes tiene que tener la cabeza siempre abierta a lo que pasa al mundo. Entonces esa es la misión que tiene FAEBIT en los congresos, más allá de las charlas técnicas legales, impositivas y todas las, son mucho más técnicas, estas que son las magistrales, son las que nos tienen que ir cambiando el pensamiento que quizás algunos teníamos tradicional a ver escenarios nuevos. Nosotros tenemos que tener agencias de viajes cada vez más profesionales, ese es el rédito que después tiene el pasajero. Cuanto más profesional sos, mejor podés asesorar, mejor podés armar el viaje, tenés otra visión. Y con esto de los consumos también. Yo hablaba con mis pares hoteleros, ¿qué pide la gente en los hoteles pospandemia? Y hubo un cambio de hábito también. Entonces tenemos que estar en ese cambio, es una resiliencia permanente. Si nos quedamos sentados, esperando o disfrutando del momento, estamos perdiendo el tiempo. Y no lo podemos hacer porque el mundo es vertiginoso. Entonces bueno, tenemos cuestiones impositivas que hay que resolver, tenemos cuestiones de garantías ante el Ministerio de Turismo que hay que resolver. Turismo estudiantil está en un momento de transición entre dos modelos que hay que resolverlo. Todos los temas los estamos encarando, todos los temas los estamos trabajando. Algunas soluciones llegan más rápido que otras. Lo que no estamos haciendo es quedarnos o desgastarnos. Seguimos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Si no es por acá, vamos por acá. Si no es por acá, vamos por el medio. Lo que hemos logrado es que el laboratorio de 5-bit sea el denunciante. Nosotros preparamos la documentación para que el Ministerio eleve a meta para que esos perfiles sean dados de baja. Estamos en los últimos ajustes para que todo el proceso sea más rápido. Lleva mucho. Cada denuncia lleva una documentación importante. Pero es una de las prioridades que tengo en mi gestión. Avanzar fuerte sobre ese tema. Ya fueron dados de baja algunos perfiles que hemos denunciado. Seguramente en 45, 60 días se empiece a ver un avance mucho más acelerado. Y bueno, es otro de los temas que, otro de los tantos temas que 5-bit viene trabajando y que creo que vamos a llegar a una fit con grandes novedades. La verdad que la iniciativa del 5-bit solidario a mí me llena el corazón. A los dirigentes que estamos comprometidos con este proyecto, nos aporta algo desde otro lado. ¿Desde qué lado es ese? Desde el humano, que me parece que es lo más importante. Hace un ratito hicimos la entrega de herramientas del 5-bit solidario. Son herramientas para que chicos de escuela primaria trabajen la tierra, siembren y después puedan comer lo que sembraron. ¿Sí? No es poco darle valores a la sociedad. El 5-bit joven es una que, digamos, apenas yo asumí, que son dirigentes o futuros dirigentes de las asociaciones regionales de 5-bit del interior. Tenemos jóvenes de todos lados, con una edad máxima hasta 40 años, que viene trabajando muy bien, que nos viene dando una frescura nueva en 5-bit, que nos viene contando desde ese segmento de edad, qué es lo que está pasando, qué necesitan los empresarios jóvenes, qué necesita la gente de viaje tradicional. Y entonces es como que es una... es muy interesante el trabajo que venimos haciendo. De hecho, creo que en un plazo no muy lejano, algún integrante de esa comisión... ...para presidente de más retros de stands. Hemos vuelto a todo el predio de la Rural lleno, con stands a algunos hasta con doble altura. ¿Sí? Una puesta en escena divina como fue el año pasado. Estamos tratando de ver cómo ajustamos los temas de los espectáculos, para que todos podamos ver los espectáculos que hay dentro de la feria. Y creo que, con mucha presencia internacional, mucha presencia de Brasil, sobre Brasil, ¿sí? Y quizás en pocos días podamos anunciar el país invitado. ¿Y están en qué, aproximadamente? ¿En qué? ¿Cuál podría ser el país invitado? ¡Oh, en el mundo hay un montón de países que quieren estar! Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!